Aunque no Algo dentro de tu alma Vamos a llenar Estarás Si te encuentras Y lo más que intentes No te olvidarás Aunque te alegres Y no te olvides Al corazón No te olvidarás Que vivas al recuerdo En el norte Será imposible Acabarte Será imposible Alcarte Algo de mí Deba incadir Un mal recuerdo Un mal recuerdo Y su suceso No dejarás Que tú me olvides Es que por siempre Estoy cerca de ti Algo de mí No me dejarás Que se olvidó Alguna vez Algo de mi cariño Quiero extrañarte Vas a llegar Que me quises Que tú me vas a odiar No sé la verdad Algo de mí Algo de mí Quiero extrañarte No te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás Aunque te amigues, no me obligues a mi corazón, no me arrepientes, no me arrepientes. Aunque te amigues, no me arrepientes, no me arrepientes, no me arrepientes, no me arrepientes. Aunque te amigues, no me arrepientes, no me arrepientes, no me arrepientes. Pásame, dale, que me desiste, un beso de arte, y no será verdad. Algo de mí, algo de mí, te hará extrañarme. Amén.